¿Qué es la marca N? Desde Tecnifuego estamos convencidos que la marca N es y será un referente en el sector de la protección contra incendios, sobre todo en lo relativo a la calidad de producto. Actualmente, desde la asociación se está trabajando muy activamente en el desarrollo y de visrevisión de las normas nacionales e internacionales. Y dada la actual incertidumbre que genera el marcado CE, la marca N es y será un referente para la garantía y calidad de los productos que se ponen en el mercado.